En alerta permanecen las autoridades del estado de California, donde dos fuertes incendios forestales azotan esa zona de Estados Unidos. El primer incendio ya completa más de 24 horas y se ha propagado rápidamente, afectando alrededor de 365 hectáreas. Las llamas se generaron cerca de la pequeña urbe de Santa Margarita, a tan solo 16 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis Obispo. La orden de evacuación fue emitida para los ciudadanos que residen a lo largo de los caminos rurales. Exactamente 250 personas tuvieron que abandonar sus hogares por seguridad. El segundo incendio forestal que se registra en California fue provocado por un accidente de tránsito en un remoto tramo de carretera a 80 millas al este de Los Ángeles. El fuego se ha extendido a más de 500 hectáreas en un par de horas. El incendio está controlado tan solo en un 10%. En el estado de Utah, los bomberos continúan combatiendo un incendio forestal que empezó cerca del Brinehead Resort el lunes en la tarde y se extendió por más de 71 millas cuadradas. Más de 1.500 personas fueron evacuadas y al menos 13 casas han sido destruidas por las llamas.